Pero aquí abajo, moriremos. Un ciento de vidas de allá arriba son nada junto a este exquisito momento a tu lado, hermosa salerosa. Ay. Eres mi mundo entero, mi negra. Tal vez algunos ya sepan cómo es la temática del video, pero para los que no, utilizaremos la categorización que tienen algunos Pokémon llamada Grupo Huevo, la cual permite criar con otras especies y aprender otros movimientos. Pero sin más nada que decir, dentro video. Para iniciar de la misma forma que Cosmic, hablemos de Dragapool. Este dragón fantasmagórico puede criar con un pie de manzana. Otro Pokémon del que hablo Cosmic, si mal no recuerdo. Pero yo iré mucho más allá. Jejeje. Dragapult no solo le gusta la comida, sino que la acompaña con velas. Un Diplocaulus le gusta la cera caliente. Aunque no sé qué es más turbio, porque al parecer también le gustan las lámparas y los candelabros. A este güey le dicen el Dragaputas. Ok, ok. Ahora vayamos con Pokémon nunca antes visto. En este tipo de videos, claro está. Pyukumuku, un pepino de mar, puede criar con el Happy Merry Christmas de Delivir. Al parecer este pingüino puede repartir más que solo regalos. Pero piénsenlo. Es un pepino de mar y un pingüino. Un amor incomprendido. Vayamos con uno de Paldea, Vaxcalibur. Este Pokémon puede tener hijitos con un imán. No, no, no. Con dos imanes. No, no, perdón. Con tres imanes. Pero aquí no acaba la cosa. No, no, no. Porque al parecer a Vaxcalibur le gusta taparle el hueco a los Voltor de Hisui. Ok, eso fue muy cruel. El punto es que a Vaxcalibur le gusta que le den toques. El nuevo Godzilla al parecer es un multifacético. Porque le gusta tocar las campanas, sacar la basura, ajustar las tuercas, empuñar la espada, elevar anclas y tomar té. Creo que tengo un nuevo Pokémon favorito. Y hablando de multifacéticos, el dios todopoderoso Bidoff también lo es. No solo porque puede aprender prácticamente todas las MT, sino porque es todo un Don Juan. Este pequeño castor puede criar con nada más y nada menos que con Goku, con James Bond, con Poe, con Messi y con una cariñosa. Inclusive tiene de rodillas a pseudo legendarios y no para rezar precisamente. Ya hemos escuchado una que otra cosa rara, pero hablemos de Palafin. Los delfines de por sí son muy turbios en la vida real. Ahora imagínense en Pokémon. Verán, un delfín puede criar con el tigre Toño. Supongo que Palafin es la hembra, porque no me lo imagino siendo el macho. Y a este tigretón siendo la hembra. Sea cual sea la respuesta, estoy seguro que para en sin error estará riquísimo. Vayamos con otro par. Jaulucha y Jinx. El ave luchador mexicano y la cantante de ópera psíquica. El naco y la güera, digno de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Pero la historia no acaba aquí. Jaulucha se metió con la mucama y la sirvienta, pero al parecer le echó ojitos al jardinero. Esta vez hagamos algo diferente. Milcery, en su descripción oficial, dice que está basado en la salpicadura de una gota de leche. Su cuerpo cremoso surgió a partir de la unión de dulces partículas de aroma presentes en el aire. La razón del por qué está en este video se explica por sí solo. Pasemos a Lupuni. Jaja, un clásico. Este Pokémon puede criar con Machamp, Conkeldur, Pangoro y Kingambi. Realmente todo está bien, pero como que algo nos cuadra. Ah sí, Lupuni es el macho. Estos que están aquí son las hembras. Ah, son unos pillines Game Freak. Ahora, para el deleite de algunos, vayamos con Miuscarada. Esta gata puede criar con la mascota de la franquicia, Pikachu. Además de sus evoluciones, Raichu y su versión de Alola. Interesante juego del gato y el ratón. Pero apenas estamos empezando. Miuscarada puede criar con, adivinen, adivinen, con Carnivine. ¡Auch! Solo miren su mandíbula. Yo siendo Miuscarada, no aceptaría ningún besito de Carnivine. En ningún lado. Sin mencionar que las raíces de Carnivine parecen tentáculos. Y ya saben a lo que me refiero. Continuando con otro inicial de Paldea. Quacoabal puede criar con Farfetch, el pato puerro. No tiene nada de raro. Ambos son patos. Incluso el de Galar también es tipo Lucha. Pero solo miren su puerro. No hace falta explicar el por qué es perturbador que estos dos Pokémon puedan criar. Sin mencionar que es la bailarina exótica de Jaulucha. Saltemos ahora a Sinnoh. Veamos los gustos de Empoleon. Como ya saben, este Pokémon está basado en Napoleón Bonaparte. Así que juguemos con la baja estatura de Napoleón y algunos Pokémon chiquitos. El primero es Toxapex. De nuevo. ¡Auch! Para los que no lo sepan, este Pokémon está basado en este animal que ven aquí. Se llama Corona de Espinas. Y si creen que esto duele, al parecer también le gusta que le piquen las arañas. Incluso le quitó la novia a Delivir. Aunque también le hace ojitos a Pinkurchin. Y ya, para acabar, Seismito le vio la buena parte a Empoleon. Pero si de tamaño hablamos, Dedene es el ejemplo perfecto. Este Pokémon que mide menos de 30 centímetros puede criar con Grim Snark. Este último mide 1,5 metros. O sea, 150 centímetros. Puede parecer poco, pero la diferencia de tamaño es abismal. Glalie es otro que mide exactamente lo mismo. O sea que una cabeza de 1,5 metros puede criar con un ratón de 20 centímetros. Además de que este ratón puede criar con un toro de 1,4 metros. Pero esto es algo estándar para Dedene. Su media naranja es nada más y nada menos que Rhyperior. Un rinoceronte de 2,4 metros. Literalmente la va a taladrar. Volvamos con los iniciales. Pues me da curiosidad saber qué hacen en San Valentín. Empecemos fuerte con Charizard. Este imponente Pokémon puede criar con una oveja eléctrica, el Yeti. Con el Bamokalmano, el huerfanito, el feo del grupo y una manzana. Además de Volvazor, claro está. Que a su vez puede criar con una piña de acero, un hongo alien, con una planta rodante, King Kong. Y otra vez el Bamokalmano. Y sí, los 3 iniciales de Canton pueden criar entre sí. ¿Y recuerdan al rinoceronte de 2 metros? También puede criar con los 3 iniciales. Y no, ¿saben qué? Veamos qué hace Rhyperior. Este rinoceronte puede criar con ¿Dónde están las rubias? My Little Pony, el K-Mi-Nar, el cantante de Kiss y Napoleón Bonaparte. Al parecer este es el amigo que no le tiene miedo a nada. Uyuyuy, ahora sí venimos con algo fuerte. Los pseudo-legendarios. Verán, Barney puede criar con Psyduck, Poliwag y Slowpoke. Ok, no es tan raro, pero esto no es nada. Puede criar con un coral y otro sin vida. Con una concha, literalmente una concha. Con una trampa para osos, un cubo de hielo y Santa Claus. El Godzilla original, Tyranitar, puede criar con Chikorita. Al parecer le gustan las peras, jaja, saludos. Los 3 iniciales de Kanto, otra vez. El monstruo de Lagones y Mechagotsila. Es que Gojira arrasa con todo. Y por último, ¿qué nos trae Hydreigon? La poderosa Hydra de Lerna. Puede criar con un caballo de mar, una nube, un Magikarp, el dealer de la esquina y mi favorito, Robotina. Si no entendieron el chiste, vean el video que está aquí. Vamos ahora con Zeviper. Créanme, no se imaginan lo que hace este Pokémon en las noches de fiesta. Zeviper puede criar con prácticamente todos los tipos dragón. ¿Recuerdan el Paid de Manzana? A Dragapul, a Vaxcalibur. Todos hacen fila para estar con Zeviper. Y oh no, esto no es todo. Zeviper tiene a un T-Rex, el dragón que no es dragón, a Wailor y al mismo Sangus. Sí, este Zeviper tiene a todas las hembras de los Sangus a sus pies. Creo que ya sé por qué hay tanta rivalidad entre estos Pokémon. Creo que esto es el límite para Zeviper, porque oh Dios, ¿también con un edificio? Y no se imaginan la cantidad de Pokémon que pueden criar con otros muy, muy extraños. Intenté buscar los más turbios para este video, pero seguro podría ser un año de contenido único y exclusivamente de este tipo. Espero que les haya gustado, y si es así, recuerden suscribirse, darle a like y comentar. Sin más nada que decir, hasta pronto. Gracias.